La Contraloría Municipal de Bayupar, luego de la denuncia interpuesta por el pintor Alexander Díagüay contra la Alcaldía de Bayupar por borrar el mural Tierra de Dioses, halló presuntas irregularidades y afectaciones en el patrimonio del municipio. Entre ellas se destaca. Para el equipo auditor, la Administración Municipal procedió a intervenir el muro de Tapia Pisada desconociendo que este inmueble se encuentre incluido en el listado de bienes de interés cultural del ámbito nacional y la lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural. El cual se encuentra incluido en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, realizando mantenimiento como resanes, sin realizar las consultas sobre los ámbitos de protección del muro de Tapia Pisada y la autorización previa del Ministerio de Cultura. En cuanto al mural, olvidó realizar las consultas previas sobre los ámbitos de protección de este mural y sus características, ya que el Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio, estableció que es una pintura que cuenta con valores asociados al reconocimiento de la población local y a su relación con el espacio público del Centro Histórico, así declarado. El cual, por estar ubicado en un edificio incluido en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Valle de Upar, debió ser intervenido previa autorización del Ministerio de Cultura, oficio con radicado número MC 05287-S-2018 de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. La Administración Municipal no realizó contratación alguna para las labores de reparación o restauración del muro ubicado en el Consejo Municipal. Todo obedeció al resorte funcional de la Secretaría General con personal contratista de la Administración Municipal. Por las características particulares de protección de este tipo de bienes, la Administración Municipal debió utilizar personal profesional registrado ante el Ministerio de Cultura, ya que esas acciones solo pueden realizarse bajo la supervisión, seguimiento, dirección, control y o ejecución de profesionales registrados ante las instancias que expide la autorización. Artículo 39 del Decreto 763 del 2009. Por tratarse de un bien de interés cultural incluido en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Valle de Upar, le corresponde al Ministerio de Cultura, como autoridad administrativa, conocer de los hechos ocurridos a un bien de protección especial del ámbito nacional para iniciar las investigaciones e imponer las sanciones patrimoniales aplicables, según el caso. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1185 del 2008, la Contraloría Municipal de Valle de Upar hará los traslados correspondientes al Ministerio de Cultura para lo de su competencia. Para el equipo auditor, los hechos anteriormente descritos constituyen un hallazgo de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por transgredir los numerales 4 y 5 del artículo 15 de la Ley 1185 del 2008, el artículo 43 del Decreto 763 del 2009 y la Resolución 0983 de mayo del 2010, el numeral 22 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002 y una presunta connotación fiscal en cuantía de $28.211.948.80 por el detrimento consagrado en el artículo 6 de la Ley 610 del 2000 ocasionado a un bien ubicado en el centro histórico del municipio de Valle de Upar y una presunta incidencia penal por incurrir en lo establecido en el artículo 413 de la Ley 599 del 2000. Por lo anterior, los resultados expuestos en el desarrollo de la denuncia se le dará traslado a las instancias. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos. Pueblo Bello 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 Pueblo Bello